¿Hay algo para decir con respecto a esta declaración? Cuando no tengo problema, cuando termine de declarar, como cada vez que la justicia me ha acudido, me voy a presentar y voy a contar la verdad de lo que ha pasado hoy. ¿Cuál es la verdad, Griselda? Chicos, despacio, si no me llevan corriendo, la verdad que... ¿Cuál es la verdad, Griselda? Porque no soy animal para que... ¿Cuál es la verdad? La verdad es las cosas que ocurrieron, que no, no... ¿Usted cree que si se constituye un delito dentro de la presión yo no lo hubiera denunciado? Lo hubiera denunciado. Por favor. Gracias. 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 o vamos a pasárselo